Pausa del día Estamos a viernes, se termina la semana y te invitamos a repasar lo más significativo que ha pasado por tu vida en estos días. Además, te sugiero que cierres los ojos para que puedas ir serenándote por dentro y por fuera. Deja a un lado las preocupaciones que a veces llenan nuestra cabeza de cosas que no nos hacen bien. Más bien, céntrate en el ritmo de la respiración y deja que eso te vaya a calmar. Centra tu atención en la música y en la respiración. En esta primera semana de Pascua estamos celebrando que la vida, la alegría, la esperanza están por encima de todo aquello que provoca la muerte. Te invito por ello a que repases lo más significativo que haya pasado en estos días. Trae a tu mente y a tu corazón esos momentos de vida con tu familia, con los amigos, con los que has estado en contacto. Aquellas cosas que han provocado alegría en vuestra casa. Da gracias por ello. Amén. Amén. Y ahora puedes, como siempre, también dedicar un rato a pedir perdón. A veces las dificultades, los problemas que ocurren en nuestra vida, tienen más fuerza que la alegría o la esperanza. Repasa esos momentos y te invito a pedir perdón por ellos. Y a sentir la calma, la paz y la tranquilidad que Dios te transmite cuando nos arrepentimos de corazón. Y a sentir la calma, la paz y la tranquilidad que Dios te transmite cuando nos arrepentimos de corazón. Puedes dedicar un momento ahora a imaginarte la semana que viene o este mismo fin de semana. Seguiremos en casa con nuestra familia, viviendo con ellos momentos fáciles y algunos más complicados. Te invito a pensar cómo afrontarás estos días. De qué manera puedes aportar luz a los conflictos que surjan. Cómo colaborar en casa. Cómo transmitir alegría o cómo celebrarla juntos. Cómo acompañar a los amigos o a la familia que están lejos. Y deja por último que esta canción te transmita algo de su alegría, de su esperanza para este tiempo de Pascua. Tú eres del mundo, tú eres la luz. Luz para todos, luz para ti, luz para hacer a todo el mundo más feliz. ¿Cómo es eso de que tengo que ser una luz? ¿Cómo es eso de que tengo que ser una luz? Como una farola, como una farola, como una linterna, ¿acaso me ves tu cara de ser una lámpara? Tú eres del mundo, tú eres la luz. Tú eres del mundo, tú eres la luz. Luz para todos, luz para todos, luz para ti, luz para hacer a todo el mundo más feliz. Para ser una buena luz solo tienes que pensar que en todos los problemas tienes algo que aportar. Cuando a mi colega le cuesta mucho estudiar, ahí estás tú para ser luz. Cuando un niño nuevo llega desde tu lugar, ahí estás tú para ser luz. Todos los problemas tienen una solución, pero necesitan una lámpara en el fin. Tú eres del mundo, tú eres la luz. Tú eres del mundo, tú eres la luz. Luz para todos, luz para ti, luz para hacer a todo el mundo más feliz. Cuando los amigos se ponen a pelear, ahí estás tú para ser luz. Cuando en mi familia las cosas no van muy bien, ahí estás tú para ser luz. Para ser luz. Todos los problemas tienen una solución, pero necesitan una lámpara en el fin. Tú eres del mundo, tú eres la luz. Luz para todos, luz para ti, luz para hacer a todo el mundo más feliz. Tú eres del mundo, tú eres la luz. 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 ¡Gracias!